Las dos primeras gráficas nos remontamos al año 2001 y ahí vamos subiendo la primera de ellas, la que está arriba son como se han comportado las transferencias según la constitución que viene del gobierno nacional y la recaudación propia que es constitución urbana, rural, patente de robado, impuesto 1% básicamente como verán, los primeros años siempre se fue lo que se ha mantenido durante los años, mejor dicho es que prácticamente estamos en parte igual entre lo que viene de recaudación nacional a través de la constitución y lo que recaudamos nosotros ya sean las cajas de la Intendencia o de cualquier localidad interior o la gente va y pagan las redes descentralizadas se ha mantenido, ahí tenemos que llama un poco la atención sobre el 2014 y 2015 donde tenemos un poco por encima la recaudación nacional creo, sin equivocarme, que ahí fue donde estaba el ICI, el impuesto a patrimonio que se creó en el gobierno de Mujica para las Intendencias la gráfica de abajo la gráfica de abajo es como se han ido moviendo los recursos y los gastos también desde el 2001 hasta el 2019 y ahí lo que se puede ver que también siempre los recursos no estaban por encima de los gastos con la excepción de dos años el 2009 y el 2013 el 2013 fue recordado por una famosa lo que se llamó el famoso carpetazo que se hicieron muchas obras de carpeta alfáltica en Durán y San Andrés y allí básicamente y por eso ese ejercicio fue deficitario lo que llevó a un informe de prensa en un momento que justo analizaron ese año y la Intendencia de Durán no aparecía como una de las con mayor déficit pero no analizaron toda la línea de tiempo de todo como había sido el movimiento de la Intendencia hay dos números más al costado 2.900 millones de pesos en la recabación propia que ha habido entre el 2016 y el 2019 y más de 200 millones de pesos del superávit que se ha generado en el mismo periodo otra gráfica que también se remonta al 2001 es como se han ido distribuyendo cómo se ha ido el gasto cómo se ha ido distribuyendo en esos años como verán ahí algunos gastos han ido bajando como pueden ser gastos de funcionamiento se ha aumentado sensiblemente todo lo que es la inversión y mantenimiento de obra y prácticamente en los últimos años los valores se han mantenido y podemos decir entonces que el rubro cero está entre el rubro cero sueldos está entre el 39 y el 40% el 30% la inversión el 8% mantenimiento de obra el 15% el gasto de funcionamiento y el 4% que como lo ven se ha mantenido con toda la línea de tiempo es el lo que es lo que se lleva al funcionamiento de la junta apartamental el tema del sueldo está básicamente relacionado que ha habido se ha ido con el tema de los incentivos jubilatorios que tienen los funcionarios se ha ido bajando el número de funcionarios y esas también son otro tipo de gráficas pero aquí hablan de lo mismo sueldos cuando en el 2001 estábamos arriba del 50% hoy estamos 39 y 40% funcionamiento estábamos en el 28% en el 2001 hoy estamos en el 15% las inversiones arrancamos por debajo del 20% hoy estamos en el 30% y el último año incluso fue por arriba los últimos años ha estado por arriba del 30% esta es la distribución que la cerramos ayer como ya le digo a las 5 o 6 de la tarde eso es la ejecución 2019 como se distribuyó la de 2019 37,2% para sueldos 32,1% para inversiones 8% mantenimiento de obra 18,3% funcionamiento 4,4% junta departamental algunos números de esa primaria de esa rendición más de 1.600 millones de pesos la recabación total incluyendo recabación propia y transferencia del gobierno central inversiones y mantenimiento de obra va a estar por encima de 1.600 millones y por sexto año consecutivo o sea después del 2013 ha sido superhabilitaria los resultados de los ejercicios de la intendencia más allá que el resultado acumulado o sea sumando todos los años viene del año 2005, 2006 no recuerdo bien superhabitaria como dice ahí esa información está sujeta a modificaciones no va a ser mucha la variable pero puede llegar a ver la cuna porque ya le digo hoy en día no tenemos todavía contabilizado en los últimos meses de UTE y de OCE porque tenemos un retraso en la información que nos brindan los organismos en cuanto al consumo que tenemos nosotros y puede haber algún otro tema para revisar en lo que son diferencias de cambio o interés de cuentas bancarias algunos otros números del periodo 2016-2019 se hicieron más de 140 obras en todo el departamento se invirtieron más de 1850 millones de pesos en inversiones de esos 1850 479 millones fueron destinados a todo lo que es caminera rural hacia mantenimiento de obra faltado de ruta algún otro tipo de obra en los caminos rurales y también uno como la frutillita la torta es la luminaria que se acaba de inaugurar donde la intendencia va como dice ahí les leo básicamente es una modalidad de ESCO que se llama que se paga con el ahorro la inversión es de 4,5 millones de pesos de dólares perdón y que estimamos de acuerdo a los contratos firmados con la empresa que hizo el cambio de luminaria vamos a tener un ahorro del 50% en el costo del umbrado público ese 50% que nosotros vamos a estar ahorrando es lo que vamos a estar pagando durante 6 años casi a la empresa esa inversión por lo tanto no hay fondos extras que la intendencia tenga que sacar para pagar esa inversión se va a pagar con el ahorro como dije anteriormente y ahora vamos a ver un poquito medio rápidamente algunas obras arrancamos por el tema del superávit 2011-2015 por artículo 302 de la constitución al final al finalizar un mandato el gobierno departamental tiene que aplicar si no tiene ningún tipo de deuda financiera tiene que aplicar en obras lo que haya sido superávit ese periodo y ahí tenemos como se aplicó el superávit del gobierno de la administración anterior de un total de 78 millones que insumió la obra total del bioparque casi 35 millones fueron por superávit de 116 millones del centro cultural que es el español 40 fueron de superávit de caminería el vertedero de un total de 6 millones de pesos 5 millones fueron de superávit de construcción de infraestructura de cartera de tierra de un total de 39 millones casi 40 millones fueron 25 millones de superávit la diferencia entre los 39 y los 25 es la deuda que tenemos actualmente de OSE que es la cuota aparte de 500 mil dólares que va que tiene que pagar OSE cuando esté pronto el tema de suministro eléctrico el club de Niño Villa del Carmen la obra total fue de 4 millones 400 1 millón 500 fue de superávit en el cerramiento y la implementación de la piscina de Sarandía de allí del total de 23 millones 10 fueron por superávit y la última obra de superávit que se está ejecutando es la construcción de infraestructura vial y equipamiento urbano que lo está haciendo la empresa BAMILIR consolidación de barrios que es un total de 30 millones de pesos que es la que estamos actualmente en ejecución ahora vamos a mostrar rápidamente algunas de las obras que entendemos nosotros por su impacto económico fueron de las más trascendentes del período el Estadio Celeste de Andoni 35 millones de pesos el gimnasio y centro de boceo casi 18 millones de pesos el bioparque Rodríguez Piquinela 78 millones el puente viejo Federico Capurro 50 millones de pesos la circulación zona este Carlos María de Pena casi 90 millones de pesos la plaza de la llamada 7 millones y medio la plaza de la llamada recién inaugurada 12 millones ahí dejamos aclarado que dice en ejecución porque todavía la empresa seguramente va a presentar algún certificado de fines de enero y del primer día de febrero o sea va a ser más el gasto o la inversión que va a asumir la plaza de deportes en el cementerio de Durazno en distintas obras en este período se han invertido 20 millones de pesos se está construyendo el nuevo corralón la primera parte es esa inversión de 21 millones es todo el cerramiento y lo que se ha hecho primaria primariamente y ahora tenemos una inversión de 100 millones de pesos que se está ejecutando que son todos los talleres la oficina y los servicios anexos al corralón en el fin de la Paloma casi 22 millones de pesos se invirtieron mantenimiento ordinario en ruta que esto básicamente está hecho por las cuadrillas que hay en distintas debilidades rurales en distintos lugares del departamento y que lo que hacen básicamente es mantenimiento de los caminos no sé si lo dije 197 millones de pesos gimnasio Santa Martina 21 millones de pesos conciliación urbana en varias etapas casi 51 millones de pesos la interconexión paso de Durán y parque Bicentenario que es una hora que se está ejecutando también hasta el momento se ha ejecutado casi 124 millones y hay 90 millones más para en la etapa final del proyecto que seguramente lleve el primer semestre de este año el Centro Cultural Español desde el 2016 hasta ahora en todo lo que ha sido su ejecución lleva 116 millones de pesos parque de la spanidad de la spanidad camerino nuevo escenario accesos casi 21 millones de pesos la conciliación de barrio de Durán en distintas partes de la ciudad muchas de las obras también se están haciendo todavía o algunas están para empezar casi 40 millones de pesos obras de pavimentación y asfaltados son otro tipo de obras que algunas son hechas por la Intendencia otras no básicamente ruta 42 y alguna otra ruta que se está pavimentando 136 millones de pesos en el periodo Plaza Artiga Villa del Carmen insumió una inversión de 16 millones de pesos y ahí hemos hecho una esquimita de lo que han sido los 1859 millones más de 1859 millones de pesos que se han invertido en el periodo 123 millones están relacionados a la cultura 130 millones a lo social 200 millones a deporte 15 millones a tránsito es básicamente el centro de control vehicular y toda la señalización que puede haber vertical y horizontal de tránsito 91 millones a tema de turismo y 1300 millones todo lo que es infraestructura la misma inversión por localidad más de 1000 millones de pesos en la ciudad de Verano 130 millones de pesos en Sandía del Chí 43 millones de pesos en Villa del Carmen y 142 millones de pesos se distribuyen entre el resto de localidades Centenario La Paloma San Jorge Cerro Chato Blanquillo y Cabas Raíles también ha sido menor la inversión que se ha hecho en todo lo que tiene que ver a adquisición de nueva flota o renovación de la misma 4 millones de dólares en el periodo y ahí tenemos podemos destacar motonelladoras retroexperadoras tractores camiones camiones utilitarios camiones con autoelevadores recoletores camiones levacontenedores auto camionetas camionetas para secretarios de las juntas motocicletas para personal impetivo es lo que se ha adquirido o se ha renovado en este periodo y estos son los números fresquitos y finales al cierre del último día de la semana el viernes 7 de febrero la intendencia de Durán nos pone en sus cuentas bancarias de 341 millones de pesos y 4 millones 810 mil dólares eso nos permite afrontar básicamente una inversión importante que hay para el año 2020 donde podemos destacar entre otras pero principalmente el corralón la última parte del parque Bicentenario el camino a los paraguayos bulevar Pereira algunas otras obras más de consolidación urbana en Cerro Chato y Centenario y también la ciudad de Durán la ciudad de Durán